Bueno, vamos a… en la sesión de hoy, básicamente, lo que vamos a pasar era analizar el pasivo del balance, aunque vamos a hacer primero una revisión de lo que era el activo. Acordaos que el activo era el conjunto de bienes y derechos que tenía la empresa. Había una parte que era el activo no corriente, que eran los bienes que iban a estar en la empresa durante más de un año. Y dentro del activo no corriente teníamos el inmovilizado material, que eran los bienes físicos, por ejemplo, los edificios, los locales, la maquinaria, las acciones, los elementos de transporte, equipos informáticos, material de oficina, mobiliario, todo lo que iba a estar durante más de un ejercicio económico en la empresa, durante más de un año. En que estos bienes, debido al coste que tienen y que, de alguna manera, al final de su vida útil había que renovarlos por otros, pues había que calcular una cuota de amortización que, bueno, pues era, como habíamos visto aquí abajo, el resultado de considerar por una parte lo que era el coste histórico, el valor histórico, que estaría, bueno, pues en los 20.000 euros que tenemos ahí, por esta zona. Luego había el valor residual, que sería, bueno, pues lo que nosotros podríamos conseguir vendiéndolo para chatarra y el número de años que serían, bueno, pues los de la vida útil, ¿no? Entonces, siempre lo que sea la cuota de amortización, lo que tendría que la empresa guardar al año, sería, pues, restar el valor histórico o lo que nos costó, menos el valor residual o lo que vendemos, o que nos dan para chatarra, que en algunos casos pues es cero, partiendo del número de años. Y esto sería lo que la empresa tiene que guardar cada año de su vida útil para que cuando tenga que comprar otra máquina, sea la que sea, o un coche o una maquinaria determinada, pues pueda tener dinero para hacerlo, ¿no? Y que no tenga que pedir un préstamo o un cliente, ¿no? Luego tenemos el inmovilizado financiero, que son los activos financieros o las acciones, y también hay una amortización oculta del inmovilizado financiero que funcionaría de una manera similar, ¿no? En el inmovilizado inmaterial era todo lo que está relacionado a recordar con la gestión del conocimiento, gestión del conocimiento, y en este caso, bueno, pues había la propiedad industrial, la propiedad intelectual y las patentes, ¿no? Bueno, pues cuando una empresa inventa cualquier cosa, lo que tiene que hacer es paténtalo para que no llegue a alguien y marche con la idea y luego él reciba los beneficios de esa idea, ¿no? Luego tenemos el activo corriente, que como veis son los bienes y derechos que van a estar en la empresa durante menos de un ejercicio económico, y hay también tres grupos. Por un lado, las asistencias, que son materias primas, productos en proceso, subproductos, residuos, mercancías, ¿no? Y luego tenemos el realizable, que son los derechos de cobro sobre terceras personas, ¿no? Hay, cuando son letras, por venta, recordad que era un efecto comercial a cobrar, y cuando era una factura, como veis aquí abajo, bueno, pues en caso de una factura, pues sería lo que se llama la cuenta de clientes, ¿no? Aquí, esto, tenéis que daros cuenta que la diferencia que hay en una factura es una, se llama clientes, y si es una letra, se llama efectos. Esto no se puede contabilizar aleatoriamente, o sea, yo no puedo decir que una factura son efectos y que una letra son clientes. Siempre la factura hay que llamarla a clientes, y a la letra efectos comerciales a cobrar, ¿no? Luego hay otra cuenta que se llama deudores, que son gente que me debe dinero por lo que sea, operaciones que realmente no están relacionadas con la actividad principal de la empresa. Tenemos los clientes de dudos o cobros, que es parecida a clientes, pero yo cuando yo tengo una duda, o cuando tengo la mosca detrás de la oreja, ¿por qué ese cliente puede que no me vaya a pagar, no? Y luego hay aquellas que yo decía que eran de apellido proveedores, ¿no? Un descuento de proveedores o anticipo de proveedores, que era una deuda que, bueno, pues el proveedor tenía conmigo, porque por un lado un descuento que ya algo que yo gano, pero el anticipo, oye, cuando yo y doy algo al proveedor y él tiene una deuda conmigo, ¿no? Y luego teníamos el disponible que era la caja y el banco, que la caja era, como os decía, pues lo que pueda haber en una tienda cualquiera, o en una empresa cualquiera, el dinero líquido que está ahí en la empresa para hacer frente a las operaciones que tenga que hacer día a día, y luego tendríamos el banco que y el dinero que aparece, bueno, pues en la cuenta corriente correspondiente, ¿no? Y la suma de todo ello y lo que se llama el total del activo, ¿no? Entonces ahora vamos a ver lo que sería el pasivo y el pasivo, como veremos en uno de los temas de la segunda evaluación lo que nos dice es que son las fuentes de financiación que utiliza la empresa para poder desarrollar su actividad cotidiana. O sea, esto lo que nos dice es de dónde vienen los recursos que la empresa necesita. ¿Vale? De dónde vienen los recursos que la empresa necesita para hacer esa actividad, ¿no? Entonces los recursos aunque sea avanzar un poquitín lo que veremos en los temas después del marketing los recursos pueden ser recursos propios que es lo que se llama autofinanciación o recursos ajenos que son recursos externos y que estos tengo que devolverlos a quien me los dejó. ¿Vale? Entonces repetimos pasivo es lo que representa las fuentes de financiación que la empresa utiliza para poder desarrollarse para recursos que la empresa necesita para realizar la actividad es lo mismo. Entonces estos recursos pueden ser propios que son de la autofinanciación que nacen de los beneficios de la empresa o recursos ajenos o externos que esos tengo que devolverlos, ¿no? Entonces una vez que tenemos esto en el en el pasivo hay una parte hay una parte que se llama neto neto patrimonial o neto que hace referencia a los recursos sí pero con poner neto nos vale recursos propios de la empresa ¿Vale? Y en esta en el neto bueno pues aparecen por un lado lo que se llama el capital o aportaciones de los socios hay otra que se llama reservas que puede ser de tres tipos esto veremos lo mejor cuando vemos el tema de financiación puede haber reservas legales que estas son obligatorias por ley todas las empresas tienen que tener unas reservas que están entre los valores determinados lo que vamos a decir ahora que están entre una parte un porcentaje de los beneficios y un porcentaje del capital que tenga la empresa pero ya lo veremos reservas legales recursos propios de la empresa estos son recursos que vienen bien del capital o bien de beneficio que se vienen de reservas luego tenemos otras reservas que se llaman estatutarias estas vienen marcadas en los propios estatutos de creación de la empresa ¿vale? yo en los estatutos puedo decir bueno pues voy a dotar todos los años una cantidad determinada de reservas estatutarias ¿no? y eso no lo puedo cambiar salvo que cambie los estatutos de la empresa y luego tenemos lo que son las reservas voluntarias que esas bueno pues como su nombre indican son pues de carácter voluntario y aleatorios por ejemplo un año que tengo muchos beneficios la doto guardo esta cantidad con reservas voluntarias pero otro año que no tengo muchos beneficios no hace falta que la doto ¿no? estas reservas bueno provienen siempre de los beneficios que la empresa tenga ¿vale? o sea para que pueda haber reservas y caber beneficios si no hay beneficios es imposible que haya reservas ¿no? y luego tenemos otra cuenta que se llama resultado 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 del año anterior que este puede ser puede ser positivo o negativo y lo que nos da en el fondo es la diferencia entre los ingresos y los gastos y los gastos o las cuentas de ingresos y gastos de la empresa del año anterior ¿vale? sería restar los ingresos y los gastos de la empresa ¿vale? esto sería el neto que ya lo que se llama el pasivo no exigible esto ya de la propia empresa ¿vale? no podemos decir que la empresa no no lo tiene que devolver a nadie porque son fondos propios ¿no? y luego dentro del pasivo ahí vamos a cambiar de página hay lo que se llama el exigible el exigible el exigible el exigible ¿qué sería los recursos que la empresa recibe fuera y evidentemente por ello tiene que devolver ¿vale? son recursos que la empresa tiene que devolver fuera entonces este exigible tiene dos tipos hay uno que es el exigible exigible a largo plazo que serían voy a ponerlo aquí al lado las deudas de la empresa a más dura o sea que el dinero que me dejen sí recibe de fuera y tiene que devolver en su momento ¿no? hay un exigible a largo plazo que son las deudas que la empresa tiene que devolver a más de un año y que por ejemplo de qué podemos hablar pues así hago de pronto aunque luego cuando hagamos ejercicio aparecerán más podemos hablar de créditos a largo plazo que son créditos que tengo que devolver devolución a más de un año ¿vale? tengo préstamos a largo plazo también que también la devolución ya más de un año ¿vale? por ejemplo tengo otra que se llama acreedores acreedores y al que yo debo pasta a largo plazo ¿vale? acreedor a largo plazo y al que tengo que dar el dinero pasado el año ¿no? y luego hay una cuenta que vamos a ponerla en otro color vamos a ponerla y eso en azul más claro que se llama provisiones a largo plazo esta cuenta de provisiones en teoría sería de neto ¿vale? en teoría sería de neto porque proviene de los beneficios de la empresa también pero contablemente y desde hace unos años la provisión a largo plazo va en el pasivo a largo plazo o exigible a largo plazo y eso es dinero que yo tengo ahí movilizado pues va cualquier problema que me pueda ocurrir más allá de un año ¿no? esto sería exigible a largo plazo créditos préstamos acreedores a largo plazo más luego las provisiones a largo plazo y luego tenemos lo que se llama el exigible a corto plazo que son pues las deudas a menos deuda vale o sea el dinero que tengo que devolver a los que me lo dejen antes del año ¿y qué tenemos aquí? bueno pues por un lado tenemos lo que se llaman lo mismo créditos a corto plazo a corto plazo esto sería devolución a menos de un año tengo préstamos también a corto plazo que yo lo mismo ¿vale? tengo tengo otra que se llama acreedores a corto plazo o sea pues en este caso son gente que a la que tengo que pagar por algo que me dejó dinero a menos de un año ¿no? hay otra que igual que en su caso las facturas y las letres en el realizable pero en este caso en el exigible tenemos una que se llama proveedores que son las facturas por compra de materias primas ¿vale? entonces que nos quede cuando se habla de proveedor y es siempre una factura como el cliente era también una factura pero era por ventas el proveedor es una factura por compra ¿no? vale y tenemos otra que se llama efectos comerciales comerciales a pagar que en este caso sería una letra por compra de materias primas ¿vale? entonces yo cuando llevo una letra sé que hay un efecto comercial a pagar una letra por compra y un efecto comercial a pagar siempre que nos quede la letra tanto por compra como por venda va a ser un efecto comercial ¿vale? esto tiene que darnos va a costar porque vamos a tender a equivocarnos con una factura pero la letra la letra siempre es un efecto comercial ¿vale? ¿qué más tenemos? bueno pues tenemos una que se llama que está bien muy cómica Hacienda Pública Acredora ¿vale? la Hacienda todos los años tenemos que pagar y de hecho cuando hay una empresa que se disuelve el primero que cobra y es siempre Hacienda ¿vale? luego Hacienda Pública Acredora y saldrán más saldrán más más fuentes más adelante pero vamos a a poner así las últimas que serían entonces aquellas de apellido en este caso vamos a apellido entre comillas ¿eh? apellido cliente o sea pues por ejemplo un descuento al cliente un descuento que yo hago al cliente o un anticipo del cliente porque si el cliente me anticipa algo de dinero pues evidentemente tengo una deuda con él bueno pues tres cuentes luego aparecerá alguna alguna más aparecerá pues son las que se relacionan con el exigible a corto plazo entonces vamos ahora a hacer el esquema de cómo sería el balance como me aparecería gráficamente ya os había dicho que era un libro una especie de de libro de dos ojes aquí estaría el activo casi lo dibujo un poco más pequeño para que entre todo y aquí estaría el pasivo vale al otro lado entonces en el activo tendríamos por un lado el activo no corriente que eran aquellos bienes y derechos a más de un año y dentro del activo no corriente tendríamos el inmovilizado material el inmovilizado financiero financiero debajo inmovilizado material inmovilizado financiero y el inmovilizado inmaterial vale esto sería activo no corriente activo no corriente y luego tendríamos el activo corriente acordaros que el activo corriente pues tenía por un lado las existencias luego tenía el realizable y finalmente tenía el disponible y si hacemos así pues aquí total del activo sería toda la suma de esto que tenemos tendríamos en la parte izquierda el balance y luego en el neto pues tendríamos por un lado perdón el pasivo tendríamos el neto o no exigible exigible luego tendríamos el exigible a largo plazo vale o también llamado pasivo a largo plazo y tendríamos luego el exigible a corto plazo a corto plazo o también llamado pasivo a corto plazo vale y la suma total sería el total del pasivo que sería la suma de todo esto ¿qué ocurre? que el total del activo y el total del pasivo tienen que coincidir ¿vale? entonces cuando nos manden a hacer ejercicios generalmente danos todos los cuentos todos los datos y tenemos que calcular alguna de las cuentas de aquí del neto mirad esto que estoy solucionando o sea circuleando aquí o redondeando o haciendo círculo sobre ello voy a tener seguramente que calcular pues el valor del capital vale estos son ejercicios que haremos pues en cuanto vengamos y esta sería bueno pues la estructura del balance ya os digo seguramente aparecerá alguna cuenta más pero básicamente el funcionamiento del activo y es este ¿no? bueno esta sesión ya la del 22 de de diciembre y el día de la lotería no sé si alguno de vosotros os tocaría a mí creo que no que todo tampoco compre mucho este año pero bueno nada espero que os sirva espero que tengáis unas buenas navidades mucho ojo y mucho cuidado con el bicho que ahora hay una versión nueva y nos puede por lo visto más contagiosa que nos puede dejar a todos un poquitín rastocados ¿hay alguna duda? ninguna muy bien pues nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo y hasta la próxima que nos vemos en el siguiente vídeo que nos vemos en el siguiente vídeo